Nuevo León, una jovencita de unos 14 años de edad que caminaba encadenada de las manos por calles de esta localidad metropolitana, fue detectada por la policía local. Los primeros informes extraoficiales de uno de los policías, la niña dijo que su madre la encadenaba para evitar que saliera de casa a manera de castigo. Sociedad evacua en avión de Aeroméxico. Por falla al aterrizar en Guadalajara posteriormente los agentes acudieron hasta el domicilio de la jovencita en la colonia San Pedro 400, en donde detuvieron a la madre que de acuerdo a su versión, su hija padece una enfermedad por lo que se vio orillada a encadenarla para evitar que salga de su vivienda. Un comerciante que observó a la menor caminar encadenada de las manos y que llamó a la policía dijo que deambulaba por las calles Río Colorado y Río Orinoco de la colonia del Valle. El asunto fue tomado por la Procuraduría de la Defensa de las niñas, niños y adolescentes de Nuevo León, quien se abocará a la atención de la joven y de su madre. Un agente policiaco se vio en la necesidad de utilizar unas pinzas para romper la cadena que estaba sujetada con un candado en las manos de la menor. Lee también, autoridades deben buscar a Tarek Abdalá, dice Kadacintra Salapá. En principio, hubo una movilización de varias patrullas policiacas pues se creyó que se trataba de una persona que estaba secuestrada y que habría escapado. De momento, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro no emitió declaración alguna por tratarse de un caso en el que se relaciona a una menor de edad, según se dijo. ¡Suscríbete al canal!